¿Qué guardas en tu casa o en tu corazón de Picasso, Lucía? Bueno, en mi corazón está Picasso, porque ha sido un hombre extraordinario. Le he conocido, le he tratado, ya no como pintor, como persona. Y para mí es la persona más extraordinaria que he conocido. Increíble era. Y me acuerdo de vez en cuando me llamaba y me decía, vente, anda, vente aquí, así me hablas un poco de España. Y me daba rabia, porque cuando llegaba allí le contaba algo de España y decía, sí, ya lo sé, ¿quieres que te diga otras cosas? Yo se lo sabía todo, entonces digo, ¿entonces por qué me llamas y te vengo yo a contar cosas de España que tú te las sabes perfectamente? Ah, perfectamente. Formado. Pero un hombre extraordinario. He tenido esta suerte de conocerlo. De conocer a Picasso. De tocarlo. Bastante íntimamente. Eso es muy bonito. He tenido esta suerte en la vida de haber conocido gente muy buena, muy extraordinaria y maravillosa.